Y la historia que les voy a contar, está basada en hechos reales, cuenta la historia de los paisares allá que una china llamada Eulogia heredó una estancia grande con animales y también con muchos espíritus. La cosa de Mandinga, pero eso no es nada. El tema eran los buitres. Los buitres acechaban por todos lados y la Eulogia, la Eulogia tenía un aje en la manga. Ahí le dejo un beso hermoso para una hermosa mujer. La hermosa mujer, porque yo ya lo sabía, pero me hace bien que me lo repiten. Es hermosa, es hermosa. Muy buenas tardes, querida y hermosa Eulogia. ¡Es Juan! ¡Estoy con la ropa dominguera! ¡Qué pinta que tiene hoy, mamá! La mollera de aliento se ve en algunas partes, pero no digamos nada. ¡Qué lindo que está el campo! ¡Se ve ahí! ¿Se ve el campo o no se ve el campo? ¡Qué lindo que está el campo! Tomando así unos verdes. Allá está. Escucho los pajaritos. Se escucha, sí. Acá está la gallina castrada. Ajá. ¿Se ve o no se ve? Se ve, sí que se ve. Y la oveja debe estar toda durmiendo, porque a esta hora se ponen abajo las plantas. Y para allá, ¿se ve para allá la sierra? Se ve, sí, qué lindo. Y acá está mi jardín, mi jardín florido como la canción. Ay. Está todo así porque se vienen las ovejas y me comen todas las flores. Claro. Y acá tengo la jauría de los gatos, tigre. ¿Se ve el tigre? Sí, se ve ahí. Es el tigre y no se come la gallina el tigre. Mirá vos. Y acá está la panterita negra. Qué linda la panterita. Y acá está la milla que le falta un ojito. Ajá. Pero con el otro ojito ve todo el doble. Qué lindo lugar. Y acá no se planta. Se me hace agua la boca. La verdad, se me hace agua la boca. Y acá, ahí está la cerradura de las yehuitas Belinda. ¿Las veo o no las ve? Sí. Se ve, sí. Ya estamos terminando. Para allá bien lejos, bien lejos, se ve la oveja y las vacas. Bien lejos, tiene que imaginarse. Y ahora, lo más importante. Juan, yo diría que prepare el sacón. ¿Por qué? No sé, se viene algo muy, muy turbio. ¿Con qué va a salir usted? ¿Con qué va a salir? ¡Cerezo! 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 ¿Lo ves? ¡Ay! ¿Quién es ese? ¿Se ve un pañuelo de Cerezo? ¿De qué color es? ¿Qué color? ¿Tiene un pañuelo? No tiene un pañuelo, mi Cerezo. ¿Negro es? ¿El negro y la bolsa de qué color es? ¡Roja! El Cerezo tiene el sacón en la mano. Cerezo, por favor. Es un amigo de la familia. Me vino a visitar, Cerezo. Ya te hago un matecito. Tranquilo, después anda a dormir. Está muy duro. Está muy duro. Está malzamao. Pero te escucha. ¿Ah, me escucha? ¡Cerezo! ¡Cerezo, no te va a hacer nada! Yo nunca te metí la guampa, Cerezo. Nunca. Estás enojado, me parece. Está con cara enojado, sí. Le voy a dar algo para que se calme y se vaya a dormir las fiestas y podemos charlar. No le diga que estoy yo, ¿eh? No le diga. Y Dios, ya te vio, Juan. Vos tenés que decir que es un amigo. ¡Yo soy un amigo! ¡Bueno! ¿Me contestó? Quizás vos te enojado, me parece. ¿Te enojado? Cerezo, te trajo un matecito dulce, como vos te gusta, Cerezo. Te lo tomas todo. Toma dulce, toma. Medio maraca, el paisano. Te va a escuchar, pero no. ¡Qué cara de malo que tiene, che! ¡Estás tomando! ¡Tomá, te dije! ¡Tomá, te dije! No quiere tomar, ¿eh? ¡Es un mate sin marrón! ¡Te creen que soy trolo! ¡A la miércoles! ¡Uy, la di dulce! ¡No me encuentras! Está medio cascarriento, cascarrabia. Hazme una cosa. Cerezo no se quiere ir a dormir. Me parece que nos vamos para las casas nosotros, que quiere tomar aire el Cerezo. ¿Te parece? Vamos, vamos. Decíle al Cerezo algo, decíle algo. ¡Don Cerezo! ¿Qué? ¡Le mando un abrazo! ¿A qué vino a casa? Vine a tomar unos mates con la eulogia, nomás. No se ponga mal. Somos unos amigos, nada más. ¡Está un pocón, tío, dios! Somos unos amigos, nomás. Vamos, vamos, vamos. Voy a agarrar el poncho, porque la emoción... Se me cayó el poncho. Está frescando, ¿no? Está frescando. Un frío que se te congelan las partes. Mmm. Ni encima que le entra a las casas y se te mete la jauría a los gatos. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Sí, los pellos. Los gatos saben comer a las personas, ¿sabía usted? Y si es tos, te comen los garrones, como a tu hermano. Tu hermano le comió los garrones y los pellos. No digas nada, que mi hermano no sabe que vine hoy. No le dije nada. Oye, me voy a apurar. Me voy a apurar porque me entra a los gatos. Se me metió un gato y la concha la adora. Perdón, perdón, me va a comer los buñuelos el gato. ¿Dónde se me metió el tigre? ¿Dónde se me metió? ¿Tigre? Voy a salvar los buñuelos. Ahí está. Tigre, vení que tengo un buñuelito. Tigre, vení. Ahí, ahí. ¿Cómo se ve el tigre? Sí, se ve, sí. Bueno, tigre, ese buñuelito es mío y el terezo. Vamos, vamos afuera, tigre. Vení. Vení, vení. Vení, vení, que estoy hablando con el hombre. Todo se interpone para que no hablemos. ¿Te pones el ojo? A mí te lo mandó el terezo. Te pones el ojo, me parece. Ahí está. Listo. Ahora sí, me voy a sentar porque ya estoy un poco cansada. Me voy a comer un buñuelito. Me voy a tomar un mate. Siéntese que quiero hablar con usted. Me da ganas de comerla. Estoy comiendo buñuelitos. Ya me di cuenta. Cuéntenme una cosa. Todos cuéntenme una cosa. Estoy intrigado. ¿Dónde está el juez puta de su hermano? No lo nombre, que él no sabe que vine hoy. No le dije nada. No le dije nada. Está todo engañado. El terezo, su hermano. ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa es que mi hermano se va a poner celoso si se entera que yo le ando arrastrando el ala a usted. Me parece que estuvo al lado mío una tan sandra, tan pelotuda, que puso a cámara de foto al revés. No. ¿Y qué hacemos? Hay gente. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Ahí se ve bien usted, no se ve al revés. Pero la otra manera que filmó al terezo, la pelotuda la sandra, me enseñó mal y la puso al revés. ¿Cómo se va a ver eso? Ahí se ve bien. Yo en ese momento la vi al revés. Bueno, dejémoslo a todas. Sí, que sea lo que Dios quiera. Tengo una cosa para convidarlos. Lo primero quiero que me cuente de su hermano, el pelotudio. Su hermano. Mi hermano está en la casa. Está con prisión domiciliaria. No diga nada usted, que no se entere nadie. No puede salir de la casa. Está con la pulsera electrónica, electrónica. De tantas macanas que se ha mandado, no puede salir de la casa. Entonces me manda a mí a hacer todos los mandados y esas cosas, ¿vio? No vendrá a hacer usted el buchón de su hermano, me imagino, ¿no? Porque acá tengo todas las caurías de los pelos. No, ¿cómo va a pensar eso de mí? ¿Cómo va a pensar eso de mí? No, no, no. Porque cuando hay tantos piropos de por medio, hasta el santo confían. Que yo sepa, no hay ningún santo acá. La santa soy yo, y muy modesta. Santa, 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 pequeña langosta. ¿Le viste un secreto? Que hoy estoy un poco feci, tengo calores. ¡A la miércoles! ¿No se va a empezar a sacar la ropa? No, la ropa no, pero... ¿Esta cuerpa? ¡Mierda, bueno! Escúcheme. Yo me puedo sacar también. ¿Tiene pelito en el pecho? No, la verdad que no. Tenía uno solo, pero... Se me cayó. A ver si lo veo con los anteojos, a ver. Muéstrame. Que estoy para mirar. No se ve nada. Bueno, lo que podemos hacer... Porque a mí me citan los hombres con pelo en el pecho. Tengo una ovejita negra allá, que la podemos esquilar, y te podemos pegar unos pelitos. Como el Terezo, que tiene pelitos por todo lado el Terezo. Lo que tengo acá es una garrapata, mire. Una garrapata que me anda... ¿No se bañó antes de venir acá? Y no, lo que pasa es que las agarrapatas son mis amigas, vio. Entonces me la bajó. Lo que pasa es que yo converso con ellas a la noche, y para no sentirme solo. ¿Entiende? Entonces le hablo y le digo, ¿Cómo estás? Agarrapatas. Y ella me contesta. Y le contesta, ¿Agarra la pata, agarrapatas? Me contesta, pero no le entiendo. Yo le contesta. Eso. Agarra la pata, agarrapata. Yo le digo... Todo que sí, le digo. Le digo todo que sí, por las dudas, vio. Que no se vaya a lucrar. Yo te diría, Juan, que si querés algo conmigo, que soy una reina, una dama con todas las letras, te bañes un poquito. Porque a mí, la falta de... de bien es peor que la falta de respeto. No, pero eso tiene solución. Yo me baño una vez por semana, pero me pongo desodorante todos los días. Mirá, Juan. Mirá, Juan. Esto se acaba ahora. ¡Tío Dios, no! ¡Decide al Terezo que te dé el facón! No, no, no. Andá, levárate las partes al baño, por favor. Andá, levárate las partes. Yo me lavo las partes, pero no me baño. Baño polaco, te haces. Claro. Pero... ¿Qué es el baño polaco? Me pongo... Explícale al tío Diondo. Baño polaco es... Mejor no lo voy a decir. ¡Decilo, decilo! ¿Qué es el baño polaco? No, no, mejor no. Mejor no. ¡Cara! ¿Qué más? Sobaco. ¿Y qué más? No sé. Empieza con Q y termina con LOS. Las patas. No. El que tenés rojo empieza con Q y termina con LOS. Pero yo me echo desodorante todos los días, entonces siempre tengo olor lindo. Pero es un asco. Eso, ¿qué se forma? Una costra. Una costra como los pacientes sociales que están tirados a las plazas, que se posan las moscas y se hacen quereza en esas úlceras. Con olor espantoso. Eso que esa a la Sandra atendían el hospital en la guardia y le apestaban toda la sala, pobrecito, porque no conocían el agua y el jabón. Se forman costras. ¿No ha visto usted no ha visto el Pablo que usted conoce en el hospital esos pacientes sociales para no decirle croto? Con esa crota. ¿A quién es Pablo? Dijo usted Pablo. ¿A quién nombró recién? Un Pablo ese que es un profesor muy importante, que es coach, que actúa en una película que se llama Scars, Los Olvidados. Ese es Pablo, su amigo. Y lo conozco, lo conozco. ¿Y él se baña día por medio? No todos los días, pero bueno, por lo menos se baña. Por lo menos se baña, sí. Me han dicho que medio así, medio... A mí lo que me han dicho en realidad ¿sabes lo que me han dicho? Que le gusta más la plata que el dulce leche. A mí me llegó el mismo comentario. Dice que anda repartiendo CBU por todos lados. Exacto, exacto. Exacto. Pero bueno, que no se vaya a enterar que hablamos de él. que no se va a enterar. No, no, no. Y no se entere porque es una persona que por las buenas, por lo que yo intuyo, ¿no? Que por las buenas todo y por las malas puede ser tu peor enemigo. Eso sí, eso sí. Una vez le quedé debiendo plata, ¿sabes lo que me hizo? No, ¿qué hizo? Yo le voy a contar. Usted no le cuente a nadie. Voy a prender la luz de acá porque si no tengo que prender la luz de la lámpara de aceite. Momentito. Porque en la otra casa sí hay luz. Pero en esta casa de alá tenemos lámpara aceite, ¿sabes por qué? ¿Juan? ¿Por qué está la parte Ceci de la casa? Ah. Pero ahí se ve perfecto, ¿eh? Pero yo no veo un carajo que quiero mirar los ojos. ¡Ay! ¿Estás más loca esta eología? ¿Eh? Le voy a contar todo previo entre eso. ¿Lo ves? ¡Fua! ¿Distiendo sendero? ¡No! La maratones. Él corría por todos lados. ¿Te ven? Sí. Esta es la de la Malvinas, de la Malvinas, para el cárcel. ¿Qué? ¿Se fue corriendo? ¿Se fue corriendo hasta las Malvinas? Sí, hasta las Malvinas y de vuelta. ¡Fua! Que había sido, che, corredor el hombre. Sí, la verdad que sí. Por eso el Terezo, este no es, este no es mi Terezo, ¿eh? Este es el hermano de mi Terezo, mellizo, que también se llama Terezo, porque la mamá que llamaba a uno con un nombre venía a los dos. Ajá, qué complicado ha sido, ¿no? Pobre mujer. Este Terezo gana maratones, actúa, actúa con una entrenadora, tiene actuaciones. Bueno, vayamos a lo nuestro. Vayamos a lo nuestro. ¿Dónde más bien? Vayamos a lo nuestro. Pero está, porque estoy escuchando los pasos del Terezo. Esperá un poquitito. ¡Terezo! ¡Qué paso! Se escondió el sol, tenés un trato en la otra tarta, porque aquí hay un trato y el trato volvió a la tarta. Sí, porque aquí hay un trato, porque hoy, si no, no es fuera. No es lo nuestro. No es lo nuestro. Bueno, le voy a contar. Una vuelta le quedé debiendo plata y no le podía pagar. Y me fui un día a trabajar en la bici y ¿saben lo que me hizo el desgraciado? Le sacó las ruedas a la bici y las vendió. No puede ser tan joputa. Claro que sí. Me dejó a pata y se cobró lo que yo le debía. Mire, si hay gente sinvergüenza, che. No, no lo venía tan, tan turbio, pero bueno, pensándolo bien, pensándolo bien, cuando él puede, le esquiva el bulto, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, que va a dar la clase en el seminario y justo ese día se enferma. ¡Qué chanta! ¡Qué chanta! Siempre supe que era un chanta. Y otra cosa, te voy a decir, una infidencia, pero la última porque no soy muy chusma. En el barrio, las chinas que viven acá a Cinco Leguas dicen que soy un poco chusma, pero te voy a decir la última. Me enteré que tenía un alumno y que le puso toda la plata en el CBU porque le iba a sacar la foto a la mujer. Más que un alumno, era un amigo. Sí, se llamaba Quique. ¡Qué gente sinvergüenza! Pues la verdad que me sorprendió, no pensé que era tan sinvergüenza. ¡Vieron, güey! ¡Pá! Hablemos de algo mejor porque si no me dicen boca floja y hoy estoy vestida de domingo y podemos bailar, podemos bailar. Una cueca. Bueno, vamos a bailar una cueca. Vamos a bailar una cueca, que chanta. No, mejor la samba. A ver, ¿cómo era? ¡Y ahora regolea el poncho como la Sole! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya me agoté! ¿Qué es el baile del pollito? ¡Qué lindo! ¿Qué es el baile del pollito? ¿Cuánto hacía que no bailaba, che? Pasa que cuando uno está en la tercera edad es muy difícil bailar. Voy a tomar un poco de de agua. Tengo una botellita de vino si quieren. ¿Para qué? Voy a tomar un matecito porque me agité. Estoy dejando el alcohol. ¿Está dejando el alcohol o el alcohol te está dejando a vos? Lo estoy dejando por usted. Pero se me cayó esta cosa del invierno que no sé ni qué es. ¿Me escuchó lo que le dije? Está... No, perdóname, Juan. ¿Me estoy dejando el alcohol por qué? Por usted, eulogia. Ay, por mí, pero qué pirofo. Pocos hombres han hecho eso por mí, ni el Tereso hizo eso por mí. Qué gana de morder ese alfajor que tiene ahí. ¿Este alfajor? ¿Este alfajor? ¿Este alfajor? Me lo hizo la Rojaura. ¿Y este alfajor? ¿Este alfajor? ¿Este alfajor? Me lo hizo la Mirta. ¿Va a salir rodando de ahí usted elogia, eh? Puede ser. Ya estoy rodando, ya estoy rodando. Yo tengo el otro poncho más grande. Tengo el poncho de la Mercedes. cosa que me lo regaló. Lo va a tener que agrandar si sigue así. No, porque ella era más flaquita que yo la Mercedes. Le va a tener que hacer más grande el agujero en la cabeza porque si no no le va a entrar la cara de masita. No, este no tiene un agujero. Este es más práctico. Es todo en uno. Entonces, tan largo como de dos metros, vos te lo ponés así, así, como la bandera argentina y parecés más flaco, ¿ves? Así así. Esas son técnicas que aprendí cuando era modelo publicitaria allá con la china en el campo. Ha hecho de todo usted, Sí. Tengo mucha calle, pero no muchas corridas, no, mucha calle. ¿Qué? Ya no sé cómo tomarlo eso, pero bueno, yo lo que tengo es, he saltado muchos alambra, ¿bio? Te escuchó el Tereso, me parece, a bajar la voz, bajar la voz, porque el Tereso se puede dormir, está mal llamado, pero el espíritu del Tereso está activo. Le hago una pregunta, una pregunta íntima, una pregunta íntima le quiero hacer. ¿Qué altura tienen los alambrados de su campo? Dos metros y medio, porque es como un gueto. Ah, miércoles que no voy a poder saltar y me van a quedar los huevos, los huevos del alambre me van a quedar. Va a quedar como la gallina esa capada, castrada. Va a quedar así, ¿eh? Pasa que me tengo que proteger, porque acá hay muchos bienes materiales, imaginate que vienen muchos caraduras que quieren decirme que soy linda, que se quieren mudar acá conmigo, que quieren un rinconcito ahí en una etaria, me han dicho tanta cosa, tanta cosa que tuve que hacer esto una altura de dos metros y medio de alambre puro. Yo le voy a decir algo que nunca le dijeron. A ver. Qué hermosos ojos que tiene, Eulogia. Esto es un piropo muy pasado en moda, me lo han dicho hasta el cansancio porque soy hermosa. Pero no terminé, todavía no terminé. Soy muy modesta, pero hermosa. Todavía no terminó el piropo. El piropo dice qué hermoso ojo que tenés, Eulogia. Te fuiste a la miercola, elogia, no te veo. No te veo. Perdón, apareció un cartel enorme acá, perdón, perdón. Esta tecnología me está matando. Ahora sí. Y quedó torcida a Eulogia. Ahí te tengo que mirar, sí. Esta tecnología, el orto, apareció algo, reiniciar, el software y no sé, ¿cómo quedamos? Ahí, ahí. ¿Por qué tuve que girar el teléfono? No sé. Acá en este campo están las cosas endemoniadas. La tecnología me enoja. Me enoja la tecnología. No se enoje que todavía no terminó el piropo que le voy a decir. A ver. Qué hermosos ojos que tiene Eulogia. No me deja chuparle un ojo. Eso nunca se lo dijeron, no va a decir que sí. Es un asqueroso. ¿Cómo? Soy muy original en mis piropos. Es un asqueroso. No me he chupado los ojos. La única manera que me chupen los ojos es ahora ponerme un muñeco, un muñuelo en cada foco. Qué gana de morderte el muñuelo, Eulogia. Ahora sí. Ahora sí. Eso más es, sí. ¿Y usted no tiene ningún piropo para decirme a mí? Ya que estamos... Cuidado con lo que va a decir. Cuidado con lo que va a decir. Sí. Qué bien había pescado la tararina que tengo. ¿Tararina o bagre? No, los bagres son muy bigotubes por lo que dute mucho, pero en el pecho no tiene. Pero ahí abajo sí. Ahí abajo lo tengo. Todo lo que no tengo en el pecho no tengo ahí abajo. ¿Abajo de dónde? ¿Con quién sé qué está hablando usted? ¿Cuál? Con una dama. Disculpe. Con una dama. Disculpe. Disculpe. No hay que zarparse. Una cosa es ser simpática y otra cosa es zarparse. A mí me gustaría, me gustaría, me gustaría decirle algo al oído. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Eh? Este corazón me lo regaló un pretendiente cuando era joven. Ajá. Y el Tereso se puso celoso. Le cuento un detalle. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, sí. Bueno, entonces, ¿sabés lo que le contesté al Tereso, Juan? ¿Qué? Que uno no puede tener celos del pasado. Tiene razón. Porque si no, uno es un tóxico. Tiene razón. Escúcheme, ya que alguien le regaló ese corazón, yo le quiero regalar el mío. Tome, acá está mi corazón. Tiene un timbre en tu corazón, es el timbre que avisa cuando llega el amor. Bajemos la voz, bajemos la voz. Voy a cerrar toda la casa, la casa al lado, la voy a cerrar como que parezca tota pera. no contestó al Tereso, está planchado, planchado, más duro, ¿sabes más duro que esta? ¿Qué qué? ¡Qué mármol de la lápida el cementerio! Como un finadito. Mire, teología, yo, discúlpeme, pero, qué sensual como mastica. no como con la boca abierta porque usted me interesa, Juan, porque cuando vienen los otros acá, como con la boca no me muestre, no me muestre, no me muestre. Pero como usted es muy interesante, me estoy haciendo la dama. Bueno, eso me me pone muy contento que le parezca interesante. te prometo que de ahora en adelante me voy a bañar todos los días. Ahora sí. Me voy a sacar lustre, me voy a sacar lustre a los, a los. Tengo una idea, te voy a dar algo que te va a ceder de esponja. Ajá. Te voy a traer el peludo Romualdo del fondo que está gordito, todo si no el pelito y te lo vas como una casqueta. Mejor no, porque me llevo entusiasmada y después capaz que le entra al peludo también. Está como Don Zoiro, Don Zoiro que vivía en el fondo del campo y que vio a la ovejita y se enamoró. Pero la gente está loca, ¿cómo se va a enamorar una oveja? De un peludo vasipase, de un peludo vasipase, pero de una oveja. Pero un peludo un poquito duro, pero como tenés esta costra de tanto no bañarte, te la vas a aflojar. Y cuando te termine de bañar me voy a dar cuenta del color real que tiene tu piel. Bueno, le agradezco, le agradezco que se preocupe por mí. Bueno, me tengo que ir, me voy a despedir de usted, pero le voy a dejar un beso, le voy a dejar un beso muy grande. Un beso, Juan, pero todavía no sé qué intención extraes abajo el poncho. La intención es la que cuenta, pero usted ya la va a sentir, ya va a sentir la intención bien adentro. esta cuerda, esta cuerda, me voy a botonar un botoncito nomás. Esta cuerda, tiene dueño, tiene dueño. Y si te ponés bien, te voy a dejar mostrar ocho botoncitos. no, 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 porque se ven las partes y las partes, acá la china del campo siempre las cubrimos. la próxima la próxima no te salvás de eulogia te mando un besito un besito y hasta la próxima un día este Terezo por defender mi dignidad sacó el facón sacó el facón y lo mató que odiando lo defendiste y te cortaste a perrazos, que odiando pero tu espíritu tu espíritu vive en mí Dios mío, no te vayas y como dijo algún paisano por ahí, las vaquitas mueren pero la historia, la historia continúa